En el que algo se viene Un torbenino se llevará mucho más allá de tus sueños Un torbenino se encargará de hacer realidad tus deseos 5, 6, 2, 1 Un torbenino se encargará de hacer realidad tus sueños 5, 6, 2, 1 Un torbenino se encargará de hacer realidad tus sueños 5, 6, 2, 1 Siente, algo se viene Está en el ángel Se oye un rumor Pasión y fuego La energía del miedo Ven y no tengas miedo Dígame a dónde voy Y viene, y viene, y viene Un torbellino te llevará Mucho más allá de tus sueños Un torbellino se encargará De hacer realidad tus deseos ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Dame, dame tus manos Se abre un camino Sigue esa luz Siente esa fuerza Que me corren las venas Amame sin barreras Nadie es mejor que tú Y viene, y viene, y viene Un torbellino te llevará Mucho más allá de tus sueños Un torbellino se encargará De hacer realidad tus deseos Un torbellino te llevará Mucho más allá de tus sueños Un torbellino hará realidad ¡Arriba, no te escucha! ¡Arriba, no te escucha! Un torbellino se encargará De hacer realidad tus deseos Un torbellino Un torbellino te llevará Un torbellino te llevará Mucho más allá de tus sueños Un torbellino a la realidad ¡Arriba, no te escucha! ¡Arriba, no te escucha! ¡Arriba, no te escucha! Estamos listos ¡Vamos! ¡Vamos! Y la noche llegará en el culeval Y tras los días de esperanza encontrarás Que algo nuevo empezará Una gran fiesta en el culeval Una locura que te lleva por donde va Las emociones en el culeval Son una historia que no te deja escapar Las sensaciones se confunden en el juego del amor Revistas, diccionarios, canciones matemáticas Que enredan las historias Ventan el silencio, pero queda nadie sabe Lo que quiero y la deza Lo que pasa, lo que quiero No es tan sola y que me deje de mi paz Y tras una línea clara y un vera Que al fin y al cabo siempre podrás controlar Lo que tú quieras ¡Vamos! Al pensar Una gran fiesta en el culeval Una locura que te lleva por donde va Las emociones en el culeval Son una historia que no te deja escapar Las sensaciones se confunden en el juego del amor ¡A ver, todos fuertes! ¡Se escuche! ¡Chine! ¡A ver, todos fuertes! ¡Se escuche! ¡Chine! Una gran fiesta en el culeval 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 Las sensaciones se confunden en el juego Se confunden en el fuego, se confunden en el fuego del amor ¡Wow! ¡Qué noche! ¿Estamos listos? Porque este será un viaje sin retorno Será una noche inolvidable ¡Lentamente! ¿Cómo están? ¡Dúenos! ¡Que se escuche fuerte! ¿Cómo están? Vamos a revivir nuevamente, una vez más La magia que hizo vibrar a toda una generación De una, de un sueño a una novela De una novela a un grupo musical Siete corazones, siete latidos Siete vidas jugando a ser estrellas Sueños de televisión Han pasado 25 años Y esta noche celebraremos con música, pasión y fuego Sígueme a donde voy Gracias Por ustedes, el público lo más importante Gracias a la gente de Chile Por la música de los noventas Por las bandas y por las giras Gracias 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 por haber venido Por haber comprado su entrada de todo corazón Esta noche vamos a vibrar Al ritmo de Torbellino Esta noche los siete juntos Somos uno solo Esa es la promesa para esta noche Porque todos, todos somos El corazón de la ciudad El corazón de la ciudad Una multitud Una multitud Prende suelta de ilusión Son vidas, distintas Reinfundas con la vida Llenos de ilusión Sea todo por amor Entregan el alma Pues frutos son el corazón Corazón, corazón de la ciudad ¡Vamos! Date, date, corazón de la ciudad Desesperación Sueños de la ciudad Sueños de televisión Sueños de televisión Estigan las manos No esperan en vano Lejos de la obligación Conciertos de emoción Saltan y gritan Saltan y gritan Las miran Son todo a pulmón Son el corazón de la ciudad ¡Vamos! Late, late, corazón de la ciudad Late, late, corazón de la ciudad Tiene el silencio de la noche Tiene el silencio de la noche Tus sueños capturan su imaginación Delirios de grandeza Pisando un escenario Subjeto como late el corazón de la ciudad Late, late, el corazón de la ciudad ¡Vamos! ¡Vamos! Late, late, corazón de la ciudad ¡Vamos! Late, late, el corazón de la ciudad Late, late, el corazón de la ciudad ¡Vamos! ¡Vamos! Son el corazón de la ciudad El corazón de la ciudad Late, late, el corazón de la ciudad Late, el corazón el corazón de la ciudad. Gracias a toda la gente de aquí, del norte, del centro, del sur, a toda la gente de costa, sierra y selva. Gracias también a aquellos que vinieron de nuestros países vecinos, porque sabemos que ha venido gente de Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia. Gracias. Gracias a ti, a ti, porque prendiste ese televisor en 1997 y hiciste magia. Y gracias a ti, sí, a ti, porque compraste ese CD que nos llevó a la cima. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas, a todos los amigos, las amigas que iban a las puertas de la Casa Dazo, a esperarnos horas para tomarse una foto, para que le firmemos un autógrafo. Muchísimas gracias. Gracias por perseguirnos en taxi por toda la ciudad. A veces no dejarnos ni siquiera entrar a una bodega a comprar algo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todas esas personas que en algún momento musicalizaron algún momento de su vida con las canciones de Torbellino. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién se enamoró con una canción de Torbellino? ¿Quién bailó en un matrimonio o en una fiesta? Gracias, porque sin ustedes no existiría esta aventura llamada Torbellino. Gracias, porque 25 años después seguimos vibrando y sintiendo el mismo vértigo. Gracias a ustedes. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esas épocas? Estábamos en loncheras, en polos, en juegos de mesa. ¿Quién ha tenido el juego de mesa ludo de Torbellino? A ver, levante la mano. La lonchera de Torbellino. ¿Algún póster de Torbellino? ¿Algún polo de Torbellino? ¡Guau! ¡Qué lindo! En esa época yo era mamá, era la única mamá del grupo, tenía una vacina chiquita, una cajada de Salinas, y a Alesia en mi barriga. ¡Qué maravilla esa época! ¡Por eso que vivan los noventas! ¡Que vivan! ¡Por la música de los noventas, Lima! ¡Canta con nosotros, eh! Ni me acuerdo mi nombre, ajá, soy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá, poco me interesa aquí, bajo el sol, aquí, que hace tanto calor. Y no me saques de aquí, por favor, estoy demasiado tranquilo. Y no quiero enterarme de nada hoy, si es el calor. La del medio está buena, ajá, me siento muy bien también en la posible vereda, ajá, el día se renueva aquí, bajo el sol, aquí, que hace tanto calor. Y no me saques de aquí, por favor, estoy demasiado tranquilo. No quiero enterarme de nada hoy, si es el calor, si es el calor. ¡Oh! Son coventeros. ¡Arriba los brazos! ¡Oh! Vamos a bailar. Oh! Oh! Oh. 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 ¡Ja, ja, 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 ja. No son vinos en el club, salvo que Tito vive a Santa Cruz Las columnas de la catedral y la primera grita por el pines por la capital Todos giran y giran, todos bajos y sol Se proyecta la vida, mariposa te, no logra, no es que te miras Cada sensación se proyecta la vida, mariposa te, no logra Y tus ganas de resignación, los diferentes llenos de dolor Y ellas cocinaban y el arroz se elevaba a sus principios de su tira emperador Todo al fin se sucedió, salvo que el tiempo no los espero La melancolía de morir en este momento y de vivir sin un estúpido Todos giran y giran, todos bajos y sol Se proyecta la vida, mariposa te, no logra, no logra, no es que te miras Cada sensación se proyecta la vida, mariposa te, no logra Yo te conozco de antes, desde antes del ayer, yo te conozco de antes, cuando me fui yo me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz vendré, llevo el destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Hace frío, corte en el campo, voces tan frías como la nieve al rededor, voces tan blancas, yo no sé qué es ella, yo sé qué es ella. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro, y cuando llegas y me miras y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella, una estrella roja que nadie se ve, si me preguntan, vos no me conocías, no, no. El circo huele en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve al rededor, vos estás tan blanca, yo no sé qué es ella, sé qué es ella, yo no sé qué es ella, sé que nadie se ve, si me quería. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Todos arriba! ¡Todos! ¡Ah! 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 Estoy pegado frente al televisor y por una noche más Está pasando un video de rock por una noche más Ella guarda en su bolsón sin sentir mi corazón ¡Oh! ¡Oh! Esta ciudad por una noche más Me voy afuera y está todo tan mal y muy fuerte vuelvo a entrar La gente pronto parece olvidar lo que pasó algunos años atrás Dulce amor y mi mara va a cumplir a la ciudad No bailar no cantar por una noche más Alguien me dijo que yo estaba en todas partes pero atienden solo aquí en la capital Es tan difícil pedir una consulta Nadie, nadie no puede lograr Las rocas, las rocas, las minas, se mueven la ciudad Yo te quiero ver bailar Tu pelo mojado No bailar No cantar Por una noche más Por una noche más No bailar No bailar No bailar No bailar No bailar No bailar ¿Qué sucede así cuando una chica es sensual? He de sentir la explosión de un volcán del delirio Si tú ibas a belleza puedes perder el control Si ha olvidado el suficiente La lala, la lala, la lala, la lanala ¡Viva! La lala, la lanala La lala, la, la lanala La lala, la lala, la lanala El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor Es la esencia de la sangre Es la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor Es la esencia de las almas Dice toda religión Para enriquecer el amor después del amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor ¡Hasta el mundo! Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor ¡Hasta el mundo! ¡Hasta el mundo! Una llave con otra llave Y desayarles, mi amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie es fuerte y nadie debe vivir, vivir sin amor. ¡Suscríbete al canal! En tu mente mil preguntas hay y tu corazón no haya una respuesta. Solo tiene que latir y te mata la curiosidad. Solo te queda escuchar a tus amigas hablando de la pasión de piel a piel. Todo conmigo. Niña, ven, toma mi mano. Niña, tocaré tu pelo, tu cintura. Yo te besaré y saciaré tu curiosidad. Niña, ven, toma mi mano. Niña, tocaré tu pelo, tu cintura. Yo te besaré y saciaré tu curiosidad. En la escuela crece más tu mente. Mientes cuando dices que cumpliste veinte. Seguro ya cumpliste treinta y seis. Niña, ven, toma mi mano. Niña, tocaré tu pelo, tu cintura. Yo te besaré y saciaré tu curiosidad. Niña, ven, toma mi mano. Niña, ven, toma mi mano. Niña, niña, mil preguntas. Tú tienes respuestas, no hay. Niña, ven, toma mi mano. Niña, 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 niña. Y te mata la curiosidad. Niña, solo tus amigas te queda escuchar. Niña, ven, toma mi mano. Niña, te besaré, te mimaré. Mil cosas bonitas yo te enseñaré. Niña, ven, toma mi mano. Niña, niña, niña. Niña, ven, toma mi mano. Niña, 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 ven, toma mi mano. Niña, ven, toma mi mano, te cuidaré. Yo, yo, niña. Niña. Gracias. Qué buena canción, Gabón. Hace tiempo que no bailaba así. La siguiente canción me encanta porque habla de la oportunidad de hacer las cosas desde el alma. Y cuando hacemos las cosas desde el alma entregamos todo el amor sin importar lo que sea. Y es tan importante darnos cuenta que siempre tenemos que elevar el fuego que tenemos dentro, tenemos que prenderlo, tenemos que encenderlo, tenemos que aprender a vivir más intensamente, aunque a veces eso implique vivir al límite. Por eso, por eso no olviden sus sueños, no olviden sus emociones, sus ilusiones, aunque tengan miedo, aunque a veces se equivoquen, atrévanse, atrévanse y no dejen que nada ni nadie se interponga en esas ilusiones. Así es, atreverse, hay que atreverse, ¿a qué? A vivir así, al límite. ¡Gracias! 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 No habrá lugar distante para que lejos quiera llegar, vale la pena desafiar el miedo que nos da el estar. Al límite, quiero vivir al límite, amando lentamente tu corazón la tema fuerte. Al límite, quiero vivir al límite, bajo las luces de león encontraré el primer amor. ¡Aven arriba que se puche un grito! ¡Aven arriba que se puche un grito! Al límite, quiero vivir al límite, amando lentamente tu corazón la tema fuerte. Al límite, quiero vivir al límite, bajo las luces de león encontraré el primer, encontraré el primer amor. Los venidos te llevarán mucho más allá de tus sueños. Los venidos te llevarán mucho más allá de tus sueños. Cuando uno es artista tiene un gran privilegio y una gran responsabilidad, pero el privilegio de que con una canción, con una película, con una novela puedas tocar la vida de alguien y dejar huella. Ahora, el siguiente medley, es un medley que le queremos dedicar a una persona que dejó huella en todos nosotros, una persona que tocó la vida de todos nosotros y que siempre vivirá con nosotros. Eso es para ti, Diego. ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchen la palma, va, arriba, escuchen, va, va, escuchen. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que se fueron contigo? ¿Dónde van? ¿Dónde van los que vinieron conmigo? Cuesta tiempo acostumbrarse a vivir sin ti, cuesta mucho resistir así. Y si ves que no me siento bien, pues me como un cable te voy a hacer. Caras nuevas si te sientes bien, caras nuevas no me siento nuevo. Caras nuevas para comprender que en el mundo no se acaba el fuego. Mírame intentando someterme al fuego, te esperaré aguantando aquí hasta la muerte. Y aunque cueste acostumbrarse a vivir sin ti, y aunque cueste resistir así. No le temo a lo que ha de venir, pues me como un cable, ¿qué voy a hacer? Caras nuevas si te sientes bien, caras nuevas no me siento nuevo. Caras nuevas para comprender que en el mundo no se acaba el fuego. Caras nuevas si te sientes bien, caras nuevas no me siento nuevo. Caras nuevas si te sientes bien, caras nuevas no me siento bien en paz. Los buenos tiempos se llenaron de glorias y fueron con tu historia Los buenos tiempos hoy puedes recordarlos y puedes disfrutarlos Desde aquí Con otra voz si me suplicas que te entiendan Tengo un extraño miedo a la oscuridad Cuando llegas y me dices chao me voy Tal vez otros tengan la respuesta Tal vez otros sean divertidos Lo importante es que estarás contigo Aunque tenga que dejarlos ir Los buenos tiempos se llenaron de glorias y fueron con tu historia Los buenos tiempos hoy puedes recordarlos y puedes disfrutarlos Los buenos tiempos se llenaron de glorias y fueron con tu historia Los buenos tiempos hoy puedes disfrutarlos y puedes disfrutarlos Desde aquí ¡Oh, que se nos escuche arriba! ¡Oh, que se nos escuche arriba! ¡A ver todos! ¡Oh, caramba! ¡Que se nos escuche arriba! ¡Oh, que se nos escuche arriba! ¡Va! Todavía pueden más, ¿eh? ¡Fuerte! ¡Oti! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Se la saben, eh! ¡Se la saben! ¡Sí! ¡Tiene que montar más! Hoy ha salido ese sol de nuevo Y día a día se hace una vida Quiero sacar lo que llevo dentro Y ver colores y formas nuevas Contigo no existe el final Solo un largo camino que andar Las sombras te acompañarán Y con dragones habrá que luchar Y me basta saber que estás conmigo Que donde vayas siempre no estarás ¡Qué miedo que sentimos conmigo! ¡Qué difícil es amar! Y me basta saber que estás conmigo Que donde vayas siempre no estarás ¡Qué miedo que sentimos conmigo! Y me basta saber que estás conmigo Que donde vayas siempre no estarás ¡Qué miedo que vayas siempre no estarás ¡Qué miedo que sentimos conmigo! 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 Y me basta saber que estás conmigo Que lo maravilloso estarás Que lo maravilloso Como un alfanto Que difícil es amar Pero no imposible ¡Gracias! ¡Gracias! Y un, dos, tres Ya lo tienen, ¿eh? Ya lo tienen Los de arriba, por allá Las de las luces Eso, eso, eso El remolino lo tienen Sí, eso es, eso es Nada que no hagan en el gimnasio Muy bien, vamos con el siguiente paso, ¿ok? Pollito tomando taxi Eso, eso Lo tienen, ¿no? Pollito tomando taxi Vamos a conectar, ¿ok? Vamos a conectar Sí, sí Primero este, el remolino Y uno Ja, ja, ja Pollito Pollito Muy bien, muy bien Están en forma Ahora, ahora El dedo en el poto del gigante, ¿ok? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ahora unimos los tres ¿Ok, maestro? Sí, lo tienen, dos Un, dos, tres Ahí, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ahí, ja, ja Bien, Saskia, increíble, ¿ah? Saskia, puede subir Saskia, ahí está Por favor, podría subir a presentar Sí, Saskia iba a venir a bailar Su compañera, la chica La chica que está ahí La chica Puede subir también a bailar Puede ser Miren, acá tenemos Una de las chicas de la escuela De la escuela de Torbellino Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Para... ¿Dónde estás, Sask? No, es una loca Es una loca, amigos Ella va a bailar con nosotros acá arriba Al toque Saskia, a ver, maola Un fuerte aplauso Para ella, venga Ja, ja Vamos a ver Un, dos, tres Va Ja, ja Ja, ja Ja, ja Y, un, dos, tres Va ¡Vamos! ¡So sexy! Muy bien, muy bien Un fuerte aplauso Para Saskia Gran bailarina Chicos Torbellinos Al escenario Vamos a bailar Vamos a bailar Estos son da buggy, señores This is Radio Disco Motherfucker This is Radio Disco Oh, 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 oh No sabe a bailar, no sabe a bailar, deja que te envuelva el volumen, bailando sin descansar, por eso sé que, sé que, sé que, nadie nos puede ganar al mundo, sé que, sé que, sé que, una fiesta total, desde que salga la luna, hasta que aparezca el sol, volverás a sentir una vez el boogie en tu corazón. Let's get boogie, baby, get your boogie. Let's get boogie, let's get boogie. Let's get boogie, baby, get your boogie. El ritmo me enciende en llamas, en esta noche llena de color. Mi alma salta, 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 es el infierno mi corazón, desde que salga la luna, hasta que aparezca el sol, volverás a sentir otra vez el boogie en tu corazón. Let's get boogie, let's get boogie, baby, get your boogie. Let's get boogie, let's get boogie, let's get boogie, baby, get your boogie. Let's get boogie, let's get boogie, let's get boogie, baby, get your boogie. Let's get boogie, let's get boogie, let's get boogie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué lindo! ¡No saben que hay un sueño! ¡Esto es un sueño! La nariz va a ser divina Si los blancos se ponen a ti Solo puedo pensar en lo que es Noche azul, tú pintas de amarillo Y si haz más grises Quiero tenerte en mis brazos otra vez Noche azul, tú pintas de amarillo Y si haz más grises Quiero tenerte en mis brazos otra vez ¡A ver, todos juntos! Noche azul ¡Arriba! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Los amo! ¡Esto es lo mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! 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 Me corté el pelo, no voy a brincarte Me corté el pelo y no quería buscarte en ninguna parte Quise yo encontrarte y así yo sé Pero el infierno ya pasó y desesperada por mi voy ¡Guau! 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 Si vinieras por mi, correrías a ti Abriría mis brazos desde el suelo a este fin Morderías tu piel, andaría de miel, ramaría tus labios Si vinieras por mi y contra las manos te apachuraría bien Ellos tramparían mis manos a la vez Y luego es morderías tu piel, andaría de miel, ramaría tus labios Si vinieras por mi y contra las manos te apachuraría bien ¡Guau! Estamparían mis manos al derecho y revés Morderías tu piel, andaría de miel, ramaría tus labios si vinieras por mi y contra las manos te apachuraría bien ¡Guau! Y luego es morderías tu piel, andaría $ cabinet,葬 cosine deña de guión, ramaría tus labios si estuvieras por mi y contra las manos te ayudará bien ¡Guau! M分鐘 se llevará mucho más allá de tus sueños Y me llamaron para un comercial, un comercial de Camay, era mi primer beso de Camay Y en la vida real, era realmente mi primer beso Me hicieron hacer la cena como 13 veces, en donde el chico me daba un besito así Y yo repetía, repetición, 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 30 veces Me quedé enamorada del chico, era churrísimo Pero el chico no bailaba, lo invité a mi prep y no bailaba Y yo dije, no, 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 esto no me gustó más ¿Y qué pasó, Fiorella? No, no me gustó, no me gustó nada, Marco ¿Nunca más? No, lo choteé Pero esa canción, esa canción me hizo estar en el grupo Torbellino Mi personaje nunca iba a ser parte del grupo Torbellino Yo estaba allá, desde antes de entrar a la novela Para nada decía que Pati iba a ser en el grupo Torbellino Pero había una escena que me tocó Y una escena en donde no había que cantarle a nadie Pero yo le dije al director ¿Crees que sea posible que yo pueda cantar esta canción? A Santiago Maguil, que era tremendo actor Tremendo actor creativo Con Santiago les cuento un secretito Ya que estamos acá reunidos solo nosotros De los 90, de Torbellino Nosotros cambiábamos las escenas como nos daba la gana Las creábamos, las cambiábamos Era una locura Era una locura Bueno, y finalmente con Saskia ¡Saskia! ¡Aplausos fuerte para Saskia Torbellino! Acá está todo Torbellino, Dios mío Estoy emocionadísima Bueno Entonces al final dije ¿Puedo cantar esta canción en esta escena? ¿Les gustó? Dije ya Este es mi ticket para estar en el grupo Yo quería estar en el grupo Y la verdad es que esta canción cuenta mucho Lo importante que a veces es tomarnos las cosas Poco a poco, lentamente Te miro Me miras Sé que mis ojos te ponen nervioso Y te ríes Y no sabes que te quiero Quisiera decirte Tantas cosas son Un segundo Y no puedo Y tú no sabes que te quiero Tú te acercas Quiero contigo arriendo Pero sin un charco muy de Creo que me calla y nada más Oye, esta canción me mata Esa canción me mata Es especial para mí Muy especial Fuerte conmigo Conmigo Te abrazo Y me siento dueña Tus sentimientos Sentimientos Y te quiero Yo te juro que te quiero Y tú te acercas Y tú te acercas Quiero contigo Quiero contigo arriendo Pero siempre Cuide No me calla y nada más Pero aún tú tienes la última palabra ¿Qué dicen los de arriba? ¿Qué dicen los de arriba? Si seguí Conmigo 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 Lentamente Lentamente Quiero contigo Quiero contigo Quiero contigo Pero siempre Quiero que me calla Nada más Poco a poco Poco a poco Lentamente Porque se me acercas Te acercas Yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Solo dime Yo te juro Que te quiero Tú tienes algo Que no tiene nadie Tú eres contractivo Que estás contigo Muy comprometido Si algún día Vuelves a buscarme Solo recuerda Que si regresas Vas a adorarme Porque solamente Tú Me haces volar Tocar el cielo Y volver a generar Paerme al mar Y volver a entrar En el delir En la profundidad La emoción Del corazón En la conciencia De la seducción Está a llegar A esta pasión A ese sentido De la sin razón A eso Que yo sí le llamo Amor Que me has hecho Mucho daño Si no regresas Si no me aguanto Porque te extraño Te juro Que eres un cobarde Pero así todo Yo no lo entiendo Pero te quiero Porque solamente Tú Me haces volar Tocar el cielo Y volver a girar Paerme al mar Volver a entrar En el delirio En la profundidad En la emoción Del corazón En la conciencia De la seducción Está a llegar A esta pasión A ese sentido De la sin razón A eso Que yo sí le llamo Amor Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Me haces volar Tocar el cielo Y volver a girar Paerme al mar Volver a entrar En el delirio En la profundidad En la emoción Del corazón En la conciencia De la seducción Hasta llegar A esa pasión A ese sentido De la sin razón A eso A eso Ellos sí le llaman Amor 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 Solamente tú ¡Gracias! 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 Por estar aquí hasta ahora ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Torbeninos Nosotros también queremos dar nuestro agradecimiento Porque antes no podíamos porque no existíamos Entonces ahora sí Torbeninos ha sido parte de nuestra vida siempre Son íconos Y nuestros verdaderos rockstars Muchísimas gracias ¡Gracias! Sí, bueno En verdad no queríamos perdernos la oportunidad de ser parte de esto Gracias por inspirarnos todos estos años Y por eso Hoy queremos darles este regalo ¡Gracias! 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 que cada vez mejoran, mejoran y mejoran. Gracias. Queremos saludar también a Laszlo Kovacs, que no pudo estar con nosotros, pero también fue una parte importante de Torbellino. También a Giuseppe Falla, que hizo las maravillosas fotos para este nuevo concierto. Gracias, Giuseppe. Gracias, Giuseppe. Yo quiero agradecer a una persona muy especial para mí, porque, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas, como mi sobrina Rafa, que adelante. Ay, qué belleza. O mi hija hermosa, Tiana Schuller. ¿Cómo estás, Tianita? Un aplauso, por favor, para ellas también. Y también quiero agradecer muchísimo a una persona. A mí me agradeció Fiorella porque pusimos esto juntos, pero tengo que agradecer a los siete Torbellinos, porque sin cada uno de nosotros no existiría este grupo y este concierto. Y quiero agradecer muchísimo a Milagro Flores, que si ven toda esta infraestructura, todo esto es gracias a ella. Sin ella no estaríamos aquí. Gracias, Milagros. Gracias por tu paciencia y aguantar todo. Gracias a todos. Somos toda una familia, una familia enorme. Dani, Dani. Pablo, Pablo. Solo me toca. Perdón. Claro que te toca. La emoción. Un abrazo para mi papá que está en casa y un beso grande para mi hija que la adoro y que está por acá en algún lugar. Esa. Un beso para ti, Dias. Quiero agradecer porque mi hijo está viviendo fuera del Perú, pero sin embargo te has dado un tiempo para venir y regalarme este momento y te lo agradezco muchísimo. Lo valoro mucho. Y a mi otro hijo que no ha querido cantar, te adoro, porque a ti te he dedicado todas las canciones, Chino. A mi hijo Juanjo, que tampoco quiso subir, pero lo amo con todo mi corazón. Bueno, yo quiero agradecer a Lessi y Bambina por haber estado aquí, por compartir el escenario con nosotros, por haber aceptado abrir el concierto. Y bueno, a toda la gente que ha trabajado en este espectáculo, que está muy lindo, muchísimas gracias. A Franco Benza, que es el culpable de esta hermosa dirección escénica. Gracias. A Jonathan Asto, a todo el equipo. Gracias. Gracias, gracias de verdad. Y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Sin ustedes eso no sería posible. Sin todos ustedes, los bailarines, los músicos, absolutamente todos son una clave. Así es que todos somos Toro y Lino. Ahora sí. Gracias, familia. Gracias. Gracias, mi Stephanie, te amo. Cante con nosotros. Mi Adri, mi Mari, todos. Siente, algo se viene, está en el ángel, soy tu amor. ¡Siano! Pasión y fuego, la energía del cielo. ¡Ven y no tengas miedo! Sígueme a donde voy Viene, viene, viene ¡Arriba! Un torrellido te llevará mucho más allá de tus sueños Un torrellido se encargará de hacer realidad tus deseos ¡Adiós! La música y la artista, ¡Pablo! Dame, dame tus manos Se abre un camino Sigue esa luz Sigue esa fuerza que me corren las penas Mamá, me siento arreglas Nadie es mejor ¡Viene, viene, viene! Un torrellido te llevará mucho más allá de tus sueños Un torrellido se encargará de hacer realidad tus deseos Un torrellido te llevará mucho más allá de tus sueños Un torrellido de realidad hasta el más saudade tus deseos Un torrellido ¡Energía del cielo! ¡Energía del cielo! Dorrellido ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! Un torrellido te llevará mucho más allá de tus sueños Un torrellido se encargará de hacer realidad tus deseos Mi torbellino te llevará mucho más allá de tus sueños Mi torbellino a la realidad, va a ser más audaz de tus deseos Mi torbellino te llevará mucho más allá de tus sueños Mi torbellino a la realidad, va a ser más audaz de tus deseos Mi torbellino a la realidad, va a ser más audaz de tus deseos